El saludo, ni más ni menos. Miren la pantalla. A ver. Vamos a ver. ¡Hola, Teletón! ¡Somos Tomate Report! ¡Añadense a otro tripulador! ¡Hola! ¡Hola! Estamos muy felices de estar con todos ustedes nuevamente. ¡Esto es maravilloso! Aún recuerdo cuando nos presentamos en Teletón en el 2018. ¡Sí! Esperamos que este año también lleguen a las metas para ayudar a los niños. Queremos revisar a la Teletón por cumplir 43 años haciendo esta hermosa labor. ¡Sí! Así es, porque Teletón es... ¡Todos los días! Nos vemos en Chile el próximo año. Oye, perdóname, pero esto es tremendamente meritorio porque en realidad ellos son tremendamente ídolos. Tienen muchísimos seguidores en Chile. ¿Por qué te tapas la boca? ¿Por qué estás tan impresionada? Es que lo dieron todo. ¡Para, pa, para, para! ¡Para, lo dieron todo! O sea, te tiran la cuenta en español completa, W24. ¡Estoy emocionada! ¡Estoy emocionada! ¡De verdad estoy emocionada! Oye, bueno, ellos son tremendos. Eso significa que Teletón traspasa frontera. Ignasa Antonia está emocionadísima con sus ídolos. Y nosotros muy contentos de tener a esta representante de esta nueva generación aquí en Teletón. ¡Pero!